Vamos a meter el earlier Fuego, bueno, mira Si mis huesos fueron su debilidad No olvidamos ojos del amado Me va a disarparse, pero no me acuerdo Y yo la de risa me va a traer el viento Pero yo lo siento, pero que me sufriré ¿De dónde ha salido? Si somos hoy alguien Para que estén por hablar ¿De dónde haces de él? Yo no la recuerdo No sé más de su cohesión Tener sus gozas a la memoria Al corazón Si somos hoy alguien No va a ser el viento 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 Gracias por ver el video